Tres estadounidenses detenidos en Turcas y Caicos por posesión de municiones. Una pesadilla, José. Es una pesadilla porque ahora enfrentan una posible sentencia de 12 años de prisión después de que fueron arrestados por lo que ellos califican. Se trató todo de un error inocente. Betsy Bader nos amplía. Las autoridades de las islas Turcas y Caicos recientemente implementaron estrictas leyes que prohíben viajar con armas de fuego y municiones. Ahora, varios estadounidenses que llevaron municiones a las islas caribeñas pueden ser sentenciados a 12 años en prisión. Todos practican cacería por separado y olvidaron balas de caza en sus bolsos. Tyler Wendrick, de 31 años, es paramédico y padre de un bebé de 18 meses. Él viajó al Caribe en un crucero para una despedida de solteros. A la hora de embarcar para salir de Turks and Caicos, las autoridades encontraron balas sueltas en su equipaje y lo detuvieron. Su padre fue hasta las islas para apoyarlo. Brian Hagrick, de 39 años, fue jugador profesional de béisbol. Reside en Pensilvania con su esposa y sus dos hijos y viajó a las islas en febrero con su familia. Antes de abordar el vuelo de regreso, las autoridades encontraron balas en su bolso y él ahora espera que se decida su sentencia en corte el próximo 3 de mayo. Ryan Watson es de Oklahoma y también tiene dos hijos. Él viajó a las islas turcas y caicos con su esposa y otras parejas de amigos para celebrar que todos cumplían 40 este año. Su cita en corte es el 7 de junio. La administración de seguridad en el transporte, mejor conocida como TSA por sus siglas en inglés, admite no haber detectado la munición que estaba en la bolsa de Ryan Watson cuando abordó un avión en Oklahoma el 7 de abril. Un portavoz de TSA nos dijo, TSA está aquí para proteger nuestros sistemas de seguridad del transporte y ocurrió un descuido que la agencia está abordando internamente. Betsy Badel, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.